Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy quiero que me acompañen a que aprendamos acerca de una tradición muy importante en México y es acerca de la celebración del Seis de Reyes, bueno no de la celebración en general del Seis de Reyes, pero de la famosa rosca. Sí señores, les estoy hablando de la rosca de pan, la que uno parte en familia y es que les cuento que yo tuve la oportunidad de hacer esto una vez con la familia del esposo de mi mamá, al comienzo no sé, me parecía un poco raro porque cuando uno abría el pan o la rosca pues le salía un mini bebé, entonces yo decía ¿qué es esto? ¿por qué? ¿qué está pasando? Y después nos decían bueno al que le salga el bebé tiene que traer los tamales o tiene que hacer tamales y compartir con todos, no estoy segura si es así como se hace en México, sin embargo me pareció algo pues diferente, curioso, nosotros en Colombia obviamente no lo hacemos, nunca lo había escuchado hasta que tuve la oportunidad de compartirlo con ellos, así que me generó bueno como esta duda, entonces esa es la razón por la cual estamos aquí, para aprender acerca de cuál es el origen de la rosca, Así que traigo dos videos, acompáñenme y aprendamos juntos, y bueno pues la idea también es que mi familia, ustedes ya los conocen por medio del otro video en donde armamos el arbolito, mi familia y yo queremos partir la rosca y compartirlo acá también con ustedes por medio de un video, así que quédense muy pendientes porque ese video viene porque viene también, así que bueno, hagámosle y miremos de qué se trata. ¿Cómo están amigos? En el video de esta semana les voy a contar el interesante origen de las roscas de reyes, también conocidas como roscón de reyes. ¡Comencemos! Primero hablemos del significado de la rosca, su forma ovalada representa el amor infinito a Dios, los frutos secos y cristalizados que la adornan simbolizan las coronas de los reyes magos, y los muñecos escondidos en el pan hacen referencia al tiempo en que José y María ocultaron al niño Jesús para protegerlo de las matanzas de Herodes. El origen de este delicioso y tradicional pan se remonta a la Francia medieval, en esa época se acostumbraba a elegir a un rey simbólico para las festividades, y este se elegía por medio del pastel de haba, una rosca de pan dulce adornada con frutas y azúcar a la que se le escondía una haba. Entonces todos los presentes cortaban un trozo de pan para comerlo, y al afortunado que encontrara el ave en su pedazo de pan, se le nombraba el rey del día. ¡Qué bueno que no hacen eso hoy en día para elegir presidentes! Cabe destacar que esta era una tradición pagana, pero conforme el cristianismo se propagó por Europa, los evangelizadores retomaron muchas tradiciones antiguas y las incorporaron a su religión, como ya lo hemos visto en videos pasados. Y adivinaron bien, esta no fue la excepción, pues en el siglo XIV se establece el 6 de enero para celebrar la Epifanía, una festividad donde los cristianos conmemoran la adoración del Mesías por parte de los tres reyes magos de oriente, y justamente se incorpora a la tradición de la rosca. Con el paso de los años, las roscas de reyes se extendieron por todo el mundo, se les agregaron los bebés de plástico o porcelana, y se decoraron según las costumbres de cada región con diferentes frutas y dulces. Además, ahora el afortunado, o desafortunado que encuentra al niño Dios en su rebanada de rosca, es responsable de vestir y llevar a misa al niño Jesús, y de invitar los tamales y el atole a toda la familia, el día de la Candelaria, el 2 de febrero. ¿Qué te parece? ¿Te gustó el video? ¿Quieres aprender más de forma fácil y divertida? Si la respuesta es sí, no dudes en darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita. Comparte este video con un amigo y síguenos en nuestras redes sociales. Ay no, 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 esperen un momento, esperen un momento porque ahora sí quedé confundida peor. A ver, o sea, vienen de todas las celebraciones de diciembre, pero no paran ahí, sino que después viene esta celebración de la rosca en el 6 de reyes, y después esta del 2 de febrero del día de la Candelaria, algo así. No tengo la más remota idea que es, pero aquí la vaina sigue, así que bueno, me tendré que averiguar qué significa lo de la Candelaria, no estoy muy segura, pero me quedé así como wow, qué curioso, interesante, interesante. Bueno, pues veamos el siguiente video, acá nos contaron como a grandes rasgos cuál era la historia de la rosca, y vemos que viene pues de una tradición que viene desde Europa, ¿verdad? Ustedes saben que España nos conquistó a México y a toda Suramérica, y bueno, pues con ellos trajeron muchísimas costumbres que finalmente pues se han mantenido a través del tiempo, y esa es la razón por la cual todavía se siguen haciendo. En este caso arraigado a la religión católica, por supuesto. Entonces, acompáñenme a ver el segundo video, es un poquito más largo, y este video también es para complementar la información acerca de la rosca, y tiene como título, 7 cosas que no sabías de la rosca de reyes, así que ¡hagámosle! 7 preguntas que nunca te habías hecho sobre la rosca de reyes. Todos sabemos que las fiestas decembrinas concluyen con la rosca de reyes, y la típica duda de ¿a quién le tocará el niño de la rosca? Pues a quien le toque será el que regale los tamales y el atole a todos los comensales de la rosca el 2 de febrero. Sin embargo, ¿sabes cuál es su origen? ¿Qué significado tiene para los mexicanos la rosca de reyes? ¿Desde cuándo se comienzan a preparar las panaderías para elaborar este tradicional pan? ¿Cómo ha evolucionado la rosca de reyes? ¿Cuántas variedades existen hoy en día? ¿A cuánto asciende el consumo de rosca de reyes? ¿A qué dificultades se enfrenta la industria panificadora para poder elaborarlas? Pero antes de continuar, ponle pausa a este video y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones, pues subimos contenido todos los días. El día de hoy, en TVR, te presentamos las respuestas a estas 7 curiosidades sobre la rosca de reyes. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Número 7. ¿Cuál es el origen de la rosca de reyes? El origen del festejo del 6 de enero se remonta a tiempos muy lejanos, cuando en Egipto y Arabia se celebraban las fiestas paganas al dios Aion, del tiempo eterno y la prosperidad. Sin embargo, en la Edad Media los cristianos adoptaron esta fecha para adorar al niño Dios. Los cristianos en Francia en el siglo XVII elaboraban un pastel de haba e introducían un haba, que simbolizaba la huida de José y María para esconder a Jesús, porque el rey Herodes había ordenado dejar sin vida a todos los niños menores de 2 años, como lo relata el Evangelio de Mateo. Esta tradición se extiende a España y después a México durante el virreinato. A ciencia cierta, se desconoce cuándo se comenzó a esconder al niño de la rosca. Lo cierto es que simboliza que María y José lo querían ocultar del rey Herodes para que no le hiciera daño. Apuesto a que desconocías este dato. El cuchillo con el que se parte la rosca de reyes significa el peligro que corría el niño Dios. Las costras de azúcar, los puntos cardinales. Los dulces decorativos representan las joyas de los reyes magos, Milchor, Gaspar y Baltasar. Y el chocolate con el que se acompaña la rosca de reyes, la fusión entre las dos culturas. No hay que olvidar que el cacao es de origen mexicano. Número 6. ¿Qué significa para los mexicanos la rosca de reyes? Además de ser la fecha en la que se concluyen las fiestas decembrinas, por aquello del puente Guadalupe Reyes. Y abrir la espera de los tamales y atole, la rosca de reyes representa el amor de Dios que no tiene principio ni fin. Esto por su forma redonda. Esta tradición que reúne a las familias el 6 de enero simboliza el día en que finalmente los reyes magos conocieron al niño Dios y le llevaron regalos. A esta celebración se le conoce como epifanía. Número 5. ¿Cómo ha evolucionado la rosca de reyes? Aunque la rosca de reyes nació con un significado religioso y cultural, en la actualidad va más allá. Pues para muchos es solo un pretexto para reunirse y ver a quien le toca el niño de la rosca. Pues estos afortunados o desafortunados adquieren el compromiso de regalar tamales y atole el 2 de febrero. Las transformaciones de la rosca de reyes se deben a la evolución de la sociedad y a las estrategias de mercadotecnia para vender más este pan. Uno de los cambios principales es su forma y preparación, pues antes estaba hecha de haba y era redonda. En tanto en la actualidad es oval y ya no es hecha de haba. Los ingredientes son muy variados para el deleite de todos los paladares. Además, ya no solo se parte la tarde del 6 de enero. Las reuniones para degustar una rosca de reyes pueden comenzar desde el primer día de enero y extenderse hasta el día 7 del primer mes del año. Puede compartirse con amigos y familiares. Incluso los restaurantes ofrecen este pan desde mediados de diciembre. Hace 70 años la comercialización de la rosca de reyes no era tan común. Y solo los estados del centro y sur del país tenían más arraigada esta tradición. Sin embargo, con el pasar de los años también se ha hecho común en el norte del país. Número 4. ¿Desde cuándo se comienzan a preparar las panaderías para elaborar este tradicional pan? Las 33.000 panaderías que existen en México, entre pequeñas, medianas y grandes cadenas, comienzan a prepararse para la venta fuerte de este delicioso pan desde los primeros días de diciembre, con el propósito de demostrar a sus clientes las diferentes variedades y presentaciones. Así que cada día cuesta más trabajo decidirse por una rosca de reyes. Todo depende de los precios. Número 3. ¿Cuántas variedades existen hoy en día de la rosca de reyes? En la actualidad podemos encontrar roscas de reyes de diferentes colores, sabores y tamaños. La lista es inmensa. Las hay tradicionales, rellenas de nata, cajeta, chocolate, zarzamora, crema batida, incluso se pueden encontrar de carne, chile y verduras. También existen chefs que aprovechan la ocasión para inventar nuevas presentaciones. Los precios varían de acuerdo a los ingredientes, tamaños y panaderías, por supuesto. Número 2. ¿A cuánto asciende el consumo de rosca de reyes? Para esta temporada, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora estima que el consumo de rosca de reyes supere los 4 millones de roscas en todo el país, lo que dejará una derrama económica de más de 600 millones de pesos. En México, el consumo per cápita del pan es de 34 kilos, mientras que en países como Chile es de 96 kilos, en Estados Unidos de 43 y en Alemania de 100 kilos. Dato curioso, en el país el 75% del consumo corresponde al pan blanco y el resto al pan dulce, galletas y pasteles. Número 1. ¿A qué dificultades se enfrenta la industria panificadora para poder elaborar las roscas de reyes? A pesar de que para la industria de la panificación, la temporada de fin de año y Día de Reyes represente un incremento en sus ventas, por la época de frío y por las ventas en la tradicional rosca de reyes, para Carlos Otegi Hernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, el 2019 será de retos y metas por cumplir. La industria de la panificación tendrá que enfrentarse a los altos costos de los insumos, que se han incrementado hasta 42%, como el caso de la grasa que se emplea para producir pan y el azúcar, cuyo precio se ha elevado 23%. Además, otras materias primas como el huevo y la harina también han incrementado sus costos, aunque a menor nivel. Sin embargo, si se juntan todos estos factores, el impacto económico para el sector es considerable. No obstante, la industria de la panificación ha tenido que absorber parte del costo de los precios de los insumos, para que las ventas no caigan. Ahora ya sabes las respuestas de las preguntas que hay sobre la rosca de reyes, así que cuando la degustes, la podrás hacer mejor informado. Si te gustó este video y contestamos tus dudas, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Soy Marvin para Tevere. Me encanta poder saber y aprender más acerca del significado de la rosca o el roscón, inicialmente redondo, ovalado, por ahí vi algunos cuadrados, mucha variedad y mucho sabor, y obviamente donde haya una excusa de comerse algo rico, hay con todos esos ingredientes tan diferentes y tan ricos con un chocolatico, o inclusive habían unas también ahí de sal, ¿no? Mencionaban que podían estar rellenas de carne y de muchas más cosas, a mí invítenme, no importa donde sea, como sea, si hay una excusa para comer algo rico, ahí estaremos. Pero no solo eso, sino en esta oportunidad poder aprender acerca de la parte histórica que me gusta también, que me gusta poder entender, bueno, sí, pero ¿y por qué lo hacen? A mí obviamente nadie me había explicado esto, pero ya entiendo que está relacionado pues con el momento histórico en el que María y José tuvieron que esconder al niño Dios, entonces esa es la representación por medio de los bebecitos o de los muñequitos que están dentro de la rosca, y bueno, el cuchillo que simboliza el peligro. Pero acá mencionaron algo un poquito diferente a lo que habíamos visto en el otro video con respecto a lo del ABBA, entonces ahí como que dije, hmm, ¿cuál era la verdad? Pero siempre van a ver obviamente como diferentes orígenes o explicaciones de ciertos detalles, ¿no? No puede ser siempre igual. Pero ustedes que son realmente los que saben acerca de la tradición, cuéntenme al fin qué era lo que pasaba con el ABBA, cuál era la razón real y cuéntenme qué otro dato, cuéntenme si ustedes lo celebran o no con su familia. A mí me parece algo muy bonito simplemente poder rescatar las costumbres, así que este año voy a partir la rosca con mi familia mexicolombiana. Ustedes ya saben, mi mamá colombiana casada con un mexicano, tuvieron dos hijitos mexicolombianos, les llamo yo, entonces vamos a ir con ellos a partir la rosca y sea el que le salga el niño Dios o el bebecito, hace los tamales. Entonces, ¿para qué? No sé, pero ahí dicen que hay otra celebración el 2 de febrero, así que ustedes explíquenme ahora qué hay que hacer, porque aquí las celebraciones siguen, aquí no para, aquí no es solamente diciembre, no, 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 porque yo estoy viendo que México viene celebrando desde la independencia, que es a mediados de septiembre, el 15 de septiembre, después viene noviembre con el Día de Muertos y ahí para adelante pues todas las celebraciones de Navidad, de Navidad de las posadas, después del Año Nuevo, después la rosca, después ahora esto. No, pero entonces cuando paran la guachafita, háganme en el favor y me explican. No vayan a hacer desorden si no me invitan, muchas gracias. Bueno amigos, me ha encantado poder compartir con ustedes y que aprendamos juntos, no solamente para la gente de México, sino para la gente que pues me puede ver desde otros lugares, que puedan conocer y por qué no compartir de esta costumbre, así que ustedes ya saben, esto puede ser una idea inclusive para otras personas que se encuentren lejos, bueno, o en otras culturas si puedan y quieran empezar a celebrar esto, pues porque no, aquí a nadie se le pretende robar las costumbres, simplemente pues se resaltan, sí, provienen de México y ni siquiera de México puramente, porque ahí explicaban cómo venía desde Europa, desde España, ¿verdad? Pero que obviamente se han adquirido en México y que se ha adaptado y pues allí es donde se realiza mayormente. No sé qué otro país, aparte de México, lo haga, ustedes déjenme saber que otro país, tal vez en Europa, me imagino que porque si allá viene, pues tiene que haber otro país que lo celebre también y de Latinoamérica no tengo ni la más remota idea, en Colombia no lo hacemos, nunca escuché algo así, no sé si haya cambiado. Si comemos el famoso roscón, que es literalmente pues un pan redondo relleno de arequipe, el arequipe es como dulce de leche y por encima azúcar, pero no tiene nada adentro y no la partimos así, no hacemos así que ustedes cuéntenme en qué otro país celebran esto y dejen saber a ver cuál es la siguiente celebración para el 2 de febrero porque pues no tengo ni idea. Me ha encantado compartir este espacio con ustedes y que aprendamos juntos. Ustedes ya saben que si les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Ustedes ya conocen mi frase, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar aquí conmigo. Chaito. Chaito.